¿Qué tal? Muy buena noche, les saludo a Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su compañía en esta edición nocturna de su noticiero Univisión Colorado. Un reporte de la Fundación para el Desarrollo del Niño indica que los hijos de inmigrantes hispanos en este país son más pobres y tienen menos probabilidades de gozar de buena salud y tener una educación preescolar temprana que los hijos de otros inmigrantes de otros países y otras razas. Rafael Enríquez se encuentra en vivo y nos tiene más detalles desde nuestra sala de redacción. Rafael, sabemos además que en Colorado los niños latinos representan el 31% de la población y que la mayoría de ellos sigue viviendo en pobreza y se encuentran en Pueblo y Denver. Así es Juan Carlos, y según los estudios una familia de tres tiene que sobrevivir con menos de 36 mil dólares anuales y la mitad de ellos, un 51% exactamente, son mantenidos únicamente por sus madres. En Colorado la situación también es difícil, como explica la directora de investigación de la organización dedicada a medir la educación, el bienestar y los niveles de salud de los niños de todos los condados del estado. Uno de cada cinco niños en Colorado es hijo de inmigrantes y sabemos que estos niños no están desarrollándose bien o igual que hijos de ciudadanos norteamericanos. Sabemos bien que los hijos de inmigrantes viven en pobreza siendo el doble de los nacidos aquí y por lo mismo tienen más dificultad para accesar a servicios de salud y programas educativos de edad temprana. Julieta Quiñones del Sistema de Escuelas Públicas de Denver habla de la educación, otro campo en el que los hijos de inmigrantes quedan estancados según el reporte de la Fundación para el Desarrollo del Niño. Bueno, pues lamentablemente las cifras sí son un poco alarmantes y sí sabemos que muchos de nosotros los inmigrantes llegamos aquí con muchos retos y mucho de esos impacta negativamente en la educación de nuestros hijos. Algunos de esos retos puede ser el no saber el idioma, el no saber cómo navegar el sistema educativo. En el tema de salud, los hijos de inmigrantes también están en desventaja. Erika Reyes del Departamento de Servicios Humanos del Condado Denver dice que a pesar de ser elegibles, muchos niños se quedan sin los servicios a los que pueden acceder. Hay un programa para alimentos que les ayudamos a las familias a poner comida para los niños para que se alimenten. Hay otro programa para asistencia médica para asegurarnos que nuestros niños también tengan la asistencia médica que necesitan. Y es que lamentablemente la falta de información y el miedo detiene a los padres de familia de solicitar dichos servicios. Hay mucha gente que no tiene la confianza de venir a nuestros edificios por varias razones, pero una de las razones más comunes es que si las personas son inmigrantes y no son legales, piensan que no pueden entrar a nuestros edificios. También las escuelas públicas de Denver busca acercarse a los padres de sus estudiantes en Denver y otros condados. Es el programa de radio, completamente en español, Educa Radio por María 1090 AM, donde tocamos temas de integración social, como es la salud, la inmigración, la familia, la educación. Recuerde que para recibir información en español sobre agencias que den servicios para sus hijos, puede hacerlo marcando al 2-1-1 a United Way. Lo más importante que recomiendan las expertas a quienes entrevistamos es pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, haciendo actividades como leer, cantar o jugar con ellos. Juan Carlos, es la información que tenemos al momento. Regresamos contigo al estudio. Muchas gracias a Rafael Enríquez por esa información.